Muchas gracias, muchas gracias compañeros en el estudio oyentes y televidentes de Hable Como Habla Televisión Digital. Me acompaña el coronel Salgado Cámbar, él es el sucomandante de la Fuerza Nacional de Seguridad al Transporte Urbano. Continúa la operatividad en las diferentes calles y bulevares de la ciudad capital. ¿Cuál es el objetivo principal? Buenas noches. Buenas noches, el auditorio, personal de cabina, la Fuerza Nacional de Seguridad del Transporte como parte del plan Morazán 2 y como enmarcado en lo que son las operaciones de Fusina, está llevando a cabo lo que es la seguridad al ciudadano usuario del transporte urbano, a lo que es el piloto de la unidad o conductor y la tripulación de la misma y así mismo a lo que son los empresarios del transporte urbano para que ellos tengan más que todo el ciudadano que hace uso del transporte y tenga un abordaje seguro, un desplazamiento seguro y hasta su punto de llegada. Es así que la Fuerza Nacional de Seguridad del Transporte Urbano lleva operativos constantes todos los días en las principales rutas que recorren las unidades del transporte urbano a fin de asegurar esto y darle la tranquilidad a los ciudadanos. Coronel, ¿ya se ha logrado encontrar el hilo de la madeja para atacar de manera frontal y tener esos resultados positivos y favorables que está exigiendo la misma sociedad? Tenemos que tener en cuenta que la Fuerza Nacional de Seguridad del Transporte Urbano es una fuerza de reacción y prevención para lo que es la prevención del delito común. Es así que también nosotros trabajamos de la mano con lo que es la Fuerza Nacional de Maras y Pandillas para combatir lo que son esos delitos que son mayores, que son de crimen organizado y que afectan al transporte urbano. Ellos, a través de la Fuerza Nacional de Antimara y Pandillas, llevan a cabo lo que son las investigaciones, la judicialización, captura de los hechores y la puesta ante los tribunales y al final lograr lo que es la condena de estas personas antisociales que se dedican a estos ilícitos. Hemos visto fuerte presencia de ustedes en las diferentes bulevares aquí en la capital de la República, en puntos también estratégicos, pero ¿hay capacidad para montar vigilancia en todas las unidades y que anden uniformados en esos vehículos? Estamos hablando de que solo la ciudad capital tiene aproximadamente 1.387 unidades. Estamos hablando de 197 paradas de buses y 69 terminales de buses. Nosotros, cuando se crea la Fuerza, la Fuerza no se crea con esa intención de que haya seguridad preventiva en cada unidad, sino que se empleen sistemas electrónicos de vigilancia, de alerta temprana, como ser los botones de pánico, la localización de GPS de las unidades, cámaras que en tiempo real nos van a dar qué es lo que está sucediendo dentro de la unidad y cuál es el recorrido de la unidad para poder nosotros actuar. Ahora, actualmente nosotros tenemos la capacidad de reaccionar ante una situación de alerta a través de lo que es la plataforma del 911 y de las unidades que están ya haciendo uso. Un caso que nosotros tuvimos fue el día sábado, donde una unidad del transporte urbano activó el botón de pánico cuando se detuvo la unidad, ya los hechores se habían bajado. Pero, gracias a las características que dieron los afectados, se siguió a través de las cámaras y se dio con la captura de estas personas cuando estaban abordando a otra unidad. Se les dio captura en la cual llevaban evidencias del robo que habían cometido anteriormente y el arma de fuego que ellos portaban para cometer estos ilícitos. ¿Su comandante, el botón de pánico ya está funcionando en todas las unidades o no es así? Está funcionando en 50 unidades del transporte urbano ahorita, que están entre las diferentes rutas. Estamos a espera de que se activen el resto de las unidades, que los consorcios están obligados a través de lo que es la ley del transporte terrestre a implementar para que nosotros podamos tener las reacciones inmediatas que se están planificando o se tienen previstas para este tipo de situaciones. Bueno, muchas gracias al coronel Salgado Canbar. Él es el subcomandante de la Fuerza Nacional de Seguridad al Transporte Urbano. Nosotros completamente en directo y a bordo de la móvil de emergencia de HCH con este contacto regresamos hasta el estudio principal.